¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien? Sí, acá escribiendo un rato. Sí, mando uno también. Está adaptando data. ¿Vos qué onda? Sí. Vamos a ver esa graveta el miércoles. Como siempre en el castillo. Con los pibes ahí, el guarro. Sí, tengo data acá escrita. Muchas. Como siempre. Siempre ready. Ajá. Sí, muy peor eso. Ya sabes lo que son estas cosas que estamos fumando acá. Estas letras que tenemos preparadas. El toque. Muy peor. Bueno, dale. Quedamos así. Hacemos esa. Represente, ¿sabes? ¡Scoop!